Qué fuerte, ¿no? De los 16 a los 18, ya dos años conociéndote, pues añaja. Entre vías y chambe, chambe y entre vías, amistad y fiestas, viajes y movidas. Entre vías y chambe, chambe y entre vías, ves y queso son amigos de por vida. Fue una suerte conocerte el 21 de octubre del 09, con la gente que yo andaba. Me llamo tu amiga Clara, de primera, subiste una banda y me hace gracia. Yo por circunstancias vivía con mi abuela en su casa. Éramos muchos y al zor atrapas, te va la marcha. ¿Quieres ver más? Pues voy a la blanca, liándola en Goya. Te ríes de nuestras paranoias, perreos en barras, te animas y te trasfasas. Piercing en el draus, menuda risa, en diciembre solo prisas. Vestidos, chicos, traje, presentando a tus amigas. Cenando en el BIS, al pafeto de Blanquita. Día de lluvia, botellón, en el metro borracho. De la máxima, muchas más fiestas, como el cumple de cuesta. No se olvida, noche surrealista. Penas y alegrías en mi resaca de estas. Tus llamadas me despiertan, vienes un día más. Sucede, febrero llega y lloras de rabia. Mi colega te los pone, te deja por una cera. Y no lo entiendo, los dejo fuera del grupo. Colegas verdaderos, ahora solo tú y yo. Le hiciste un tema conmigo, la canción. No te preocupes, dije, otro llenará tu corazón. Seguiste a mi lado y yo al tuyo. Capullos nos odian en venta, que si somos novios que les jodan. Damos vueltas, que si a la rabia. Que si fiesta con la choni en el bath. Con el Fran, la Rachel y te quedas. Dormimos dos minutos y a las doce te despiertas. Te gusta mi sofá, pero tu papá no te deja. Sigues en la escuela, te piden un trabajo, es la fotonovela. Tranquila que la hago, queda todo guapo. Entrevía, chambe, chambe y entrevías. Amistad y fiestas, viajes y movidas. Entrevías y chambe, chambe y entrevías. De si que esos son amigos de por vida. De si que me mudo, donde a San Bernardo. Vente que la liamos, inauguración. Amigas, bebidas, putas, risas, botas en el baño. ¿Te mola mi hermano? Me parto. Sus amigos follando a una tal Londo. Van todos por ellas chicos, por el ojodón. Llega el verano y dirección. Gandía, la que se armaría. Dos por uno igual a la de si premio. Galletas María, España gana el mundial. Fiestón en Bacarrá. De si no ha llegado, donde amanecerá. Mañana toca playa. Las barcas nos tuvieron mal. Casi la rompemos, pero no pasa nada. Cumple de Blanca, tampoco estuvo mal. Le doy al burgo, fiesta, descomunal. Yuyo, en nuevos ministerios, lo pasé fenomenal. Otra mudanza que te toca y dices que eso. ¿Dónde vas? Al metro de Quebelo. Vente para inaugurar. Me presentas a la tuya. Dice, soy Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, que bebes whisky. Nos vamos a emborrachar. Semana tras semana. Hablando con tu chaval. Salís, ¿dónde opción? Que y vos vayas. Fiesta como siempre. Risas como nunca. Mogollón, más que en la sesión. ¿Qué no? Halloween, achueca, jeringa en tu cabeza. 50 pavos, el chamán del caniche en cerveza. Carnavales, disturbios, secas. Tus colegas, madero, chichón en la cabeza. Estas son anécdotas. En dos años, amiguita sincera. Te quiero, hermana pequeña. Este año no hay taburetes. Hay una mesa. Y en tu MP3, canción del chesco. Para ti, morena. Entre vías y chame, chame y entre vías. Amistad y fiestas, viajes y movidas. Entre vías y chame, chame y entre vías. Desde que esos son amigos de Bolivia.